¡Por el gol del pesado! ¡Por el gol del pesado! ¡Por el gol del pesado! ¡Ok, listo! ¡Vámonos muchachos! ¡Agárrese, agárrese, agárrese bien fuerte! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado muchachos! ¡Agárrese, agárrese bien fuerte! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Ay, carico! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Súbase, súbase! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Súbase, súbase! ¡Súbase, súbase! ¡Ok, ahora llegamos bien fuerte! ¡Vámonos! ¡Bravo, bravo! ¡Ahí está el hijo, ahí está el hijo! ¡Mira nomás, mira nomás! ¡Por acá tenemos a esta linda vaquerita que salimos a montar a todos! ¡Vamos a ver qué tal lo hace! ¡Vamos a ver qué tal le sale! ¡Agárrese con todos mis cuerdos muchachos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué estos manos van ganando huevos! ¡Agárrese, agárrese! ¡Agárrese! ¡Agárrese con todos mis cuerdos muchachos! ¡Y no nos va a decir! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Qué bonito! ¡Predojé! ¡Predojé! ¡Predojé para abajo! ¡Crabajo! ¡Está valiente, maquerito! ¡Ay, gato! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Caballero, ayúdenle a la habitación! ¡Ale, paro! ¡Miren que guardan nada rojo, compadre! ¡Un chazo! ¡Los muchachos también! ¡Sí! ¡Gracias!